Vale que le pase la ITV a tu coche, pero que me lo dejes sin gasolina, sin aceite y sin batería. Mira, en un rato llego a casa y hablamos. Bueno, no lo sé, porque desde luego ahora mismo no me apetece hablar. La que hemos liado. ¿A quién se le ocurre? Bueno, en fin, con estos vamos de merluza. Un poco de algas que había en el congelador, un poco de huevo y estas huevas de mujol, que además como vienen en el mismo pack, mucho mejor. Pues bueno, pues buena esta mujer. Le damos la vuelta, palomito. Vamos a ir preparándolo en la panbejita. Bueno, encima espero que no se dé cuenta de que la merluza es congelada, pero no había otra cosa. Y me voy a mezclar las huevas con el huevo. Y se las voy a meter así. Huevas rojo, pasión, cariño, rojo, pasión. Y ahora un poquito de huevitas de mujol negro. Un poquito de pan rallado para que no se nos vayan las huevas. Terminamos de ponerles las huevas. Y lo meto al horno ya. Bueno, Rodavallo, vamos a ver, piensa un poco para que no te pase con lo mismo que con el coche, porque es que si no esto, la merluza está en el horno. Bueno, a ver, el restante de las huevas lo vamos a meter a la nevera, que esto aguanta 30 días abierto. Y ahora me voy a saltear unas algas que tengo aquí con unas guindillas para darle un poquito de candela a la receta. A ver si así me perdona, porque a este paso igual me echa de casa. Vamos, echamos un poco de aceite, que se duelen un poco las guindillas y las algas. Venga, salteamos un poco esto. Voy a sacar la merluza del horno y a emplatarla ya. Aquí está. Vamos a coger este lomo de aquí, que es el mejor, y lo ponemos ahí, montando uno encima del otro. Qué buenos recuerdos. En fin, vamos a echarle un poquito de alga, con cariño, así, acariciando el lomo. Qué maravilla. Un poquito de eneldo que tenemos por aquí para coronar. Yo creo que esto ya está. Vamos a hacerle la demi-glas con un poquito de caldo y un poquito de vino. Dejamos que revista un poco. Bueno, venga, vamos a salsear. Emulsionamos un poquito, que las cosas con amor siempre salen mejor, rodaballo. Si ya te lo decía tu madre. Ahí va. Maravilloso. Uy, parece que viene. Maravilloso. 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 Gracias por ver el video.